Tras investigar la zona, edificios y ocupantes donde se centran en las personas mayores, el modus operandi es el mismo. En llamadas telefónicas manifestándoles que han detectado en los recibos de la luz, en el último mes, gastos elevados. Puede verse alguna avería de algún electrodoméstico, por lo que van a enviar a unos operarios o a un operario a su casa para revisar toda la instalación. Minutos después, una persona de según las víctimas, pelo corto y mide alrededor de 1,70 y es nacional, se hace pasar por técnico de la compañía eléctrica, entra en el portal y sube al piso con un aparato con el que dice que va a detectar el problema. Una vez ahí, manda a la persona que está en el domicilio a encender y apagar electrodomésticos, microondas, televisión, y mientras la persona está fuera del alcance, no ve a esta persona, se dedica a revisar los cajones y coger todo lo que encuentra en el domicilio. Así finaliza una visita que terminará con sorpresa. Se han denunciado tres casos en mes y medio en diferentes barrios de Pamplona, Chantrea, Milagrosa y Segundo en Sánchez. En todos se llevaron joyas y en el último 750 euros. Hay más casos, pero acaban sin denuncia. Que nos llamasen por teléfono al 092 y nos dijesen, pues hemos tenido esta llamada, van a venir a nuestro domicilio, y cuando esa persona llame al portero automático, se le deje entrar al portal y nos avisen de que está en el lugar, que no le dejen entrar a casa. Entonces, personarnos en el lugar y poder identificar y ver si son ellos. También aconsejan no abrir si se está solo y solicitarles que acudan otro día para que la persona mayor esté acompañada en su domicilio durante la visita.